Fue un hecho del día 26 a la madrugada, ingresaron en el domicilio de la familia Merlo, se encontraba el matrimonio, se encontraba el nieto, por suerte también y para llevar tranquilidad a quienes no se hayan comunicado con ellos, están todos bien, más allá del terrible momento, lógicamente que si cualquiera nos ponemos en esa situación, genera no solo las circunstancias del momento, sino todo lo que después posteriormente también tiene que ser evaluada en las víctimas, esa situación que ellos nos han relatado, donde cada vez que entran recuerdan la situación y bueno, por supuesto como cualquiera se sentirían muy mal, pero para aclarar, el señor Merlo si bien sí fue golpeado, pero se encuentra bien, no tiene nada de gravedad, digamos, y por suerte al menos con dos de los agresores pudimos dar, con una investigación de la agencia de investigación, que me puso en conocimiento, se hicieron allanamientos, se le pidieron al juez, se hicieron allanamientos y efectivamente encontramos en poder de estas dos personas, como lo planteamos en la audiencia, cosas de las que habían sido sustraídas en el lugar, también pudimos conectar, al menos en este momento, y yo creo que en forma muy cierta, el vehículo secuestrado, como el vehículo que estuvo allí esa noche, en las inmediaciones, muy cerca, captado por cámaras, y de otras medidas investigativas, pudimos convencer al juez de que lo que correspondía, además de la detención, era tramitar la causa con estas personas presas, o sea, con prisión preventiva, así lo dispuso, haciendo lugar a lo que habíamos solicitado. Bien, ¿cómo sigue la investigación? La información en primera instancia era que habían ingresado a la vivienda cuatro individuos. Sí, sí, efectivamente, sigue la investigación, eso es lo que por ahora podemos decir. Bien. Como una de estas personas tenía una causa anterior, que venía siendo investigada por el doctor Lascurain, las investigaciones, todas estas investigaciones pasan a manos de él, que es quien va a continuar, pero de todas formas ya quedamos con el doctor Lascurain, que vamos a trabajar, dado que yo intervine inicialmente, por ahora un poco entre los dos, para colaborar yo también con la parte investigativa, y ver si se puede llegar a un mejor resultado aún. Claro, poder detener a los otros dos involucrados sería, ¿no es cierto? Sí, sí, realmente es una preocupación que creo que tenemos todos los fiscales, todos los hechos directivos son graves, pero este tipo de hechos que se vienen reiterando son una preocupación importante, realmente creo que tenemos que hacer, agotar todos los recursos para que este tipo de gente esté donde tiene que estar, que es presa. Claro, claro. ¿Qué es lo que pudo recuperarse hasta el momento? Mucho no puedo mencionar porque tiene que ver con la investigación y con lo que pudiera respetar si hay más detenidos, pero así les puedo adelantar, no demasiadas cosas, las suficientes, algunas joyas, algunos otros elementos, inclusive un elemento que entendemos dejaron los malvivientes en el lugar y que pudimos conectarlo con cosas que encontramos en la casa de uno de ellos, que completarían un juego de herramientas, yo no tengo dudas, que complete el juego de herramientas, que nos prueba que esa persona estuvo en el lugar. Por ahora sigue la investigación, está en pleno proceso y bueno, veremos a futuro qué se puede lograr. Claro. Bueno, como para pedirle un poco su apreciación como fiscal también, porque la verdad que para nosotros, más allá, digamos, de la gravedad del hecho, ¿no es cierto? Todo esto que usted relataba, bueno, están bien, pero bueno, fue muy grave el hecho. De hecho, la hija de Batata Merlo es una compañera de trabajo nuestra, así que nosotros lo vivimos muy de cerca, ¿no? Pero lo que quiero decir es, esto de que hayan podido ingresar al domicilio a las 4 de la mañana, un domicilio que tenía rejas, o sea, este accionar, ¿se está viendo cada vez más por parte de los delincuentes, lamentablemente? Por supuesto que es una preocupación. Sí, sí, yo creo que son, no tanto como fiscal, como ciudadano y seguramente ustedes como periodistas lo ven más que yo, que informan un poco de cosas que yo a lo mejor tal vez no me entero porque no me tocan a mí. Pero sin hacer una evaluación, digamos, política ni nada, claramente este tipo de entraderas son una preocupación. Por eso, lamentablemente, yo le digo a mi madre, hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de aportar también las medidas de seguridad de la casa, pues por ahí no es como cuando crecimos que se podía quedar uno en la vereda tranquilo, volver de la costanera a la madrugada caminando con los amigos, despreocupadamente. Lamentablemente estamos en otro contexto y bueno, hay que tomar los recaudos también para eso. Bien, bien. Bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente vamos a molestarlo y a seguir atentos a este caso, digamos, que bueno, todavía si bien es bastante lo que se ha logrado por lo que usted relata, aún falta, bueno, la detención de dos personas más y poder continuar con la investigación, ¿no es cierto? Sí, esperemos tener buenos resultados. Hay muchas cosas secuestradas, hay cosas para analizar y bueno, se sigue la investigación.